Buena gente, bienvenido una vez más a un paseo más con nosotros, las rutas y caminos de Noruega. En estos momentos nos encontramos en un lugar llamado Lista, en un paseo familiar, y como siempre hemos dicho, queremos compartir con ustedes estos paseos, así que comenzaremos a hacer un nuevo paseo desde este lugar, y esperamos que nos puedan seguir hasta el final del video. Esperando que todos ustedes, por el otro lado, puedan encontrarse muy bien, gozando de una buena vida, una buena salud, y el comienzo de una nueva aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, son preciosos! ¡Y esas vacas tienen otro pelaje! ¡Sí, son de arroba! ¡Sí, son inquiry to micenorras! En este momento, nos encontramos en un lugar apartado de dentro de nuestro hogar, llamado Lista, anteriores, ya habíamos estado acá, pero el día de hoy estamos haciendo una visita familiar, tenemos unas visitas desde el cine que queremos mostrar algo que más se puede hacer de frente. Aquí está el faro en miniatura. Y aquí está todo el sistema de electricidad del faro. Aquí está el faro en miniatura. Aquí está el faro prendido por primera vez el 1 de septiembre de 1878. Aquí en este momento estamos subiendo hacia el faro. Aquí está el faro. En este momento nos encontramos en la parte superior del faro. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Oh! ¡Hermosísimo! ¡Qué vista preciosa! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Es bastante alto el farito Ya estamos en la planta baja ya y seguiremos disfrutando de este viaje junto a las visitas Y ya estamos en la planta baja ya que está en la planta baja y se mueve a la planta baja En este momento nos encontramos en otro lugar llamado Farsul, estábamos recorriendo y conociendo también al mismo tiempo, porque por este lado no había estado nunca yo. Pero se ve todo bien hermoso, bien bonito. Hemos sido afortunados que en este momento el clima nos ha acompañado. Como pueden apreciar, está bastante amenazado el tiempo para llover. En este momento andamos caminando, recorriendo, buscando un lado donde podamos ir a comer algo y llenar nuestro estómago. Hermoso lugar, muy hermoso lugar. Este es un bote pesquero pesquero, neto pesquero. Se ve bien abandonado en todo caso, se ve que no está en uso. Mira, 1.900 dólares. 1.900 dólares. Antiguo, antiguo, antiguo. 7.900 dólares. Allá, ese es uno de los puentes que debemos cruzar para el regreso y el otro está más arriba. Mira, sí. Mira. Son puros cuando se llama... Ustedes viajan todos. Claro. Yo creo que esto sería todo el centro. Yo creo que esto sería todo el centro. Como todo lugar turístico y pequeño no se encuentran muchas opciones de poder elegir un lugar para poder comerse un buen aperitivo. Así que seguiremos buscando más adelante. Así que vamos a seguir en ruta. Acuérdate de que nos sigan acompañando. Bien bonito el lugar. Y lo bueno, como mencioné anteriormente, el tiempo nos está acompañando. Esperemos que se mantenga así hasta el resto del viaje porque aún queda mucho por delante. Aquí nos encontramos en otro lugar llamado Lindal. Este es una zona industrial. y zona de playa. Así que vamos a ir a traer una miradita a la playa. Porque si empiezo otra vez con la cuestión del cigarro, ¿no le digo que me fumo un cigarro a la semana más o menos? No, yo no fumo en la casa, ¿no? Ya. No, en la calle en la casa no fumo. Qué delicia andar aquí entre medio del bosque. Mira. Todos los arbolitos derechitos aquí. En este momento hemos llegado a una playa aquí en Lindal. No sé si habrá algo otra más, pero la que yo conozco es esta. Y se puede apreciar el fondo, el floro. Precioso. Lindo. Nosotros veníamos avanzando desde ayer por todos los días hacia acá. Se ve bastante movida la aguita porque parece que hay un poquito de marejara acá. Este es mar, este no es lago. Hola, mi gente. Aquí nos encontramos nuevamente en un lugar, un nuevo lugar llamado Lindal. Andamos recorriendo, conociendo, mirando, observando donde podemos encontrar un lugar donde podamos comer algo. Aún no hemos encontrado. Este es el centro del... del pobrecito. Estudio. . . . . . . . . Gracias por ver el video.